Muy bien, 7.49 de la mañana y continuamos tomándonos deliciosas tazas de café con grandes invitados. Y en esta oportunidad nos acompañan desde el Banco de Alimentos el padre Luis Gabriel y también María Andrea La Torre, gestora empresarial, con un evento que además nos mueve a todos, nos toca a todos y además nos hace participar de una manera muy especial. Padre María Andrea, bienvenidos. Muy buenos días a todos, a todos aquí en el café de la mañana, muchas bendiciones, gracias por recibirnos. Bueno, en el año 2018 vimos un Banco de Alimentos que se movía bastante con ese alimento a todos. Estábamos felices los santandereanos como siempre aportando y ayudando para que recibamos muchas sonrisas, sonrisas que llegan al alma. Realmente sí, en el 2018 los Bancos de Alimentos de Colombia con una asociación que se llama Abaco, nosotros pertenecemos a esa red grande y quiso institucionalizar y lo ha querido hacer una campaña que se llama El Alimentatón. El año pasado, en el 2018, el 16 de octubre es el Día de la Alimentación y ese día se lanzó la campaña para promover la donación de alimentos. Y se hizo aquí en Santander, en Centro de Acopio, en Cine Colombia, Banco Alimentos de Bucaramanga y Fundación Éxito. Quiso apoyarnos, pero al final ya pues se destinó a otros lugares como parroquias donde nosotros podíamos hacer esa donación. No fue así como el éxito que esperábamos, se recogió muchas cosas, pero obviamente queremos hacer esta ruta para hacer y seguir haciendo esas donaciones. Por eso queremos que Santander conozca lo que se hace aquí a nivel de Bucaramanga, a nivel de Florida, a nivel de Giron y este año ya tenemos muy buenas expectativas de lo que va a ser el Alimentatón. Bueno y precisamente hablando de este año, cuéntanos, ¿qué tienen pensado hacer y cuál va a ser la diferencia del Alimentatón del año pasado, el 2018? Bueno, este año nosotros iniciamos con el padre, con el Banco de Alimentos, iniciamos una ruta en la que quisimos mostrar un poco la labor que se hace en cada una de las fundaciones que el Banco de Alimentos atiende. Digamos, el principal objetivo de esto era poder, uno, pues que la gente conozca todas las obras que se pueden atender y dos, lograr que más personas, más fundaciones se puedan vincular y puedan beneficiarse del Banco de Alimentos. Este año vamos a tener una asamblea, el 19 de octubre, en la Casa San José, es una asamblea donde vamos a tocar los temas del hambre en Santander y cómo el Banco de Alimentos está ayudando a disminuir esta problemática. Bueno y hablemos en cifras, ¿de qué manera también las personas se pueden vincular a este Banco de Alimentos? ¿Cómo pueden donar o cómo pueden entregar también su voluntariado? Sí, bueno, el Banco de Alimentos tiene, bueno pues, tiene la labor de recibir las donaciones de empresas, de grandes empresas, de personas que quieran colaborar, que quieran ayudar. Lo hacemos a través de, recibimos donaciones tanto de alimentos como de cualquier tipo de productos y adicionalmente a eso está pues la parte de voluntariado. Este voluntariado se puede hacer, tú puedes donar tu trabajo, puedes donar tu tiempo, puedes donar seguramente tú, ese contacto que de pronto tú tienes con una empresa que nos pueda colaborar, que no esté vinculada actualmente con nosotros y nos pueda ayudar. Son muchas maneras con las cuales nos pueden ayudar en el Banco de Alimentos. Nosotros actualmente en el Banco de Alimentos, el año pasado tuvimos una donación de 460 toneladas de alimentos. Con esta donación se ayudó a más de 61 fundaciones que finalmente se vio reflejadas en más de 9 mil personas. Estas 9 mil personas fueron entre niños, entre adulto mayor, al mes, entre adulto mayor, niños, población flotante, digamos ahorita con la problemática que existe con los migrantes de Venezuela, pues todas estas personas fueron beneficiadas gracias a esas donaciones que llegaron al Banco. Es importante tocar el corazón de todos los santanderenos, es padre decir que la alimentación siempre tiene pues obviamente un recaudo. Todo eso que se reúne llega a ese Banco de Alimentos, ¿verdad? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo es el sistema de él como tal? Realmente mira, los bancos de alimentos, el más antiguo es el Banco de Alimentos de Bogotá, ¿no? Pero los bancos de alimentos, por ejemplo, el de aquí de Santander, en Bucaramanga, el arzobispo de Bucaramanga hace un decreto, crea los bancos de alimentos con una sola intención, disminuir el hambre y atender la población vulnerable. Todos esos recaudos pues no son sencillos, ¿no? Es gestionar a las empresas, es tocar corazones, es hacer esto, promoverlos. Que la gente sepa que en Colombia, según el Departamento Nacional de Nutrición y de Salud, se botan 9.7 millones de toneladas de alimentos al año. Increíble. El 40% es desperdiciado en el área agropecuaria, pero más terrible todavía es que el 23% en producción y almacenamiento, en los almacenes de cadena se desperdicia un 21% y el 16% en los restaurantes. Cuando tú vas a un restaurante y no te comes la yuquita, el arrocito, la carne y no lo pides, eso lo... Desechan. Los restaurantes deben tener una política de salud de desecho y lo desechan porque eso no se puede volver a servir. En cambio, que es tu alimento, tú te lo puedes llevar y lo puedes donar. La gran campaña que nosotros manejamos es en tu casa y en un restaurante no botes comida, dónalo, dónalo. Muchos de nosotros decimos terrible, las cifras están terribles, estamos botando comida y a la vez estamos botando la comida. Entonces los bancos de alimentos lo que hacen es tocar corazones, por ejemplo, grupos familiares. Tú tienes un grupo familiar, puedes unirte y decir, mi familia y yo nos vamos a unir a una fundación a llevarles el almuerzo este día. Aparte de que concientizas a tus hijos pequeños, aparte de que les ayudas a ellos a valorar los esfuerzos que tú haces, estás haciendo una obra social, estás tocando el corazón y lo que tú decías al principio, la sonrisa de esos niños es espectacular. Mira, un día en Cárnicos alguien nos donó laticas de salchichas. Un comedor en Café Madrid que se llama Luz y Vida. Fuimos a llevar estos tarritos y allí quedamos sorprendidos cuando un niño no lo quería destapar. Y le preguntamos, ¿y por qué no lo destapas? Porque estoy esperando que me digan con quién me toca compartirlo. Y no lo podían creer que era para el sol. Entonces, somos esa entidad que garantiza que lo que dona Péxico, Nutresa, lo que donan muchos donantes, valga la redundancia, garantiza que las personas sean atendidas al menos en su asistencia material. Mira, 560 mil niños en Colombia no tienen seguridad alimenticia. Es decir, 560 mil niños en Colombia se acuestan con una comida al día. Y 3 millones de personas en Colombia no tienen garantizada su alimentación. Entonces, los bancos de alimentos es ese esfuerzo. Ese esfuerzo porque si nos donan tal cosa, vamos hasta allá, la recogemos. Si tú no quieres donar, puedes pasar por el banco de alimentos, carrera 20, 11, 46, frente al colegio piloto Simón Bolívar, al lado de la parroquia San Vicente de Paúl. Puedes llamar al 671-3408 y decir, yo me quiero vincular, yo quiero estar ahí. Yo quiero conocer lo que hace el Banco Alimentos. Pues padre, precisamente a esta hora de la mañana tenemos llamadas de nuestros televidentes. Es Alejandra que se comunica con nosotros. Alejandra, muy buenos días. Muy buenos días. La escuchamos, Alejandra. Estará el representante de la iglesia en esa bonita misión. Yo le quería preguntar lo siguiente. Yo vivo en un estrato 4, donde todos no son adenerados. Yo le quería preguntar, cuando uno ve que hay una familia que está pasando por esa escasez, de que no tiene cómo llevar el sustento, porque tengo una vecina que nosotros todos estamos reuniendo para colaborarle, porque ella se quedó desempleada, tiene tres hijos. Se quedó desempleada y lleva 30 años trabajando, pero 10 años la liquidaron y siguió trabajando así, ella trabaja, pero ahorita quedó desempleada. Ella queda a veces desempleada, la contratan por un año, al año hacen revolcón de empleados, por no liquidarlos, por no darles lo de ley, no sé qué es lo que está pasando. Desafortunadamente aquí en Colombia lo único que ayudamos muchos es a sacarnos los ojos unos con otros, violamos todas las normas y leyes. Yo quería preguntarle, ¿dónde se debe ir? Yo escucho mucho eso porque uno aporta, siempre encuentra que la fundación, que la fundación, que hoy recoge mercados para llevar a la guajira, que hoy recojo mercados. Y uno trata de a dónde puede estirar lo de uno para colaborar, porque uno dice, yo soy de las que me acuesto a la una de la mañana y veo pasar un montón de gente con un morral a las espaldas, mojándose, digo yo, ¿cómo puede ser uno tan insensible? Que uno está arropado y está comiendo y no puede participar al menos de una cucharada de arroz de lo que uno se come. Entonces yo pregunto en ese caso con esta señora, ¿cómo hace uno para ir al banco de sangre? ¿Sí tienen en cuenta todos o cómo se hace para colaborarle a ellos? Gracias Alejandra, un abracito, ya vamos a responder la pregunta. Mira Alejandra, cuando nosotros tenemos esos casos así particulares para poder hacer un seguimiento ético del producto, es decir, que la donación llegue a la persona indicada, nosotros le pedimos a esta persona que se acerque a la parroquia más cercana, si no tiene una parroquia, pues a una fundación, porque así garantizamos que le llegue a la persona esta ayuda. No podemos ayudar a personas naturales porque eso se convierte en un acostumbramiento. Sí. Y de alguna manera es una alcahuetería para seguir ayudando a esas personas y a veces se convierte en algo que se llama obligación y después es un problema cuando no quieres ayudar. Entonces le pedimos que se vincule a una parroquia, a una fundación, de tal manera que se le haga un seguimiento ético a esa familia y también se maneja un tema de emprendimiento, porque como has escuchado, el Papa Francisco lo ha dicho, debemos pasar del asistencialismo a la promoción humana. Tú dices que a esta señora la emplean solo por un año. Bueno, y si aprende otro arte, y si aprende a crear empresa de otra manera, y si aprende a conseguir recursos de otra manera, porque no se trata solamente de ayudar, sino se trata también de que esa persona se promueva, a esa persona empodere sus valores, sus cualidades, sus talentos y promueva a ella misma su vida, porque entonces si no tuviera vecinas, entonces dile que se acerque, nosotros la podemos enrutar allí en la Fundación Banco Alimentos para que ella diga en qué parroquia pertenece, a qué fundación puede asistir, cómo puede hacer un tema de empoderamiento, de promoción humana, pues se le colabora mientras que está haciendo ese proceso con la motivación y la alegría de que ojalá algún día diga muchas gracias, ya me ayudaron a mí, ayuden a otra persona. Pero padre, hablemos específicamente sobre la dirección o en qué lugar pueden ir específicamente a hacer la donación. Mira, pueden acercarse a la carrera 20, número 1146, que es frente al Colegio Piloto Simón Bolívar, eso se llama Barrios Comuneros, al lado de la parroquia San Vicente Paola. Ahí pueden acercarse a hacer la donación y ser parte de esta gran familia que se llama Banco de Alimentos. La Iglesia Católica no se lucra con estas cosas, no somos una entidad particular, somos la Iglesia que garantiza que lo que tú donas llega a la persona que lo necesita. Y aparte de eso, si no lo crees, puedes hacerlo tú mismo, a través del Banco de Alimentos, te llevamos a la fundación, te llevamos a la obra donde tú puedes llegar a mirar niños que han pisado minas antipersonales, y están esperando una prótesis. Y mientras que esperan, ponte a pensar dónde desayunan, qué comen, dónde viven. Y hay que apoyarlos, hay que apoyarlos porque son personas vulnerables, son personas... Aquí en Santander existe una fundación que se llama Nazaret, y ellos acogen a niños de la regional, y son niños que son víctimas de la violencia. ¿Quién los apoya? Entonces, somos nosotros. Y mira que quiero decir algo muy sencillo, sin prepotencia, pero a los migrantes venezolanos, esto que decía la señora es muy cierto, tú ves todo el tiempo, personas con morrales al hombro, personas caminando. Descalzos, muchas veces. Muchas veces el Estado no se ha pronunciado, y la Iglesia Católica ha estado ahí, ofreciendo una ayuda, una alimentación, una posada. O sea, tenemos en este momento un plan con el Minuto de Dios. Andrea está haciendo ese seguimiento, que es un tema de emprendimiento. Es un tema de emprendimiento, se llama Migrantes Emprendedores. Es con la corporación Minuto de Dios. Fue un programa, es todo, digamos, avalado y subsidiado por Minuto de Dios. Nosotros estamos prestándole un apoyo en el tema de alimentos, precisamente. Pero más allá de eso, pues es conocer la obra, es mirar de qué otra manera podíamos ayudarle. Y ha sido un proyecto súper lindo, porque estas personas que de pronto su vida les cambió de un momento a otro, que seguramente muchos de ellos eran profesionales y llegaron acá sin poder ejercer su profesión. Pero, pues nada, con ganas de salir adelante y empezar desde cero otra vez, entonces tienen sus emprendimientos de montar un puesto de empanadas, de poder tener un negocio de comidas rápidas. Sí. Entonces, se les ha prestado un acompañamiento tanto en la parte, digamos, personal como en la parte profesional, digamos, en desarrollarles esas habilidades blandas que tienen los emprendedores para que ellos puedan surgir y puedan montar su emprendimiento. Y, obviamente, a los que cumplen con ciertos requisitos de asistir a todas las capacitaciones, de ir a todos los eventos, se les va a dar un capital semilla para que puedan desarrollar este proyecto. Bueno, muchísimas gracias a los dos y, como siempre, la Iglesia Católica evangelizando, humanizando sobre todo porque nos hemos puesto durísimos de corazón los colombianos y los humanos como tal. Nos vemos cerrados ante estas causas sociales y ahí estaba la respuesta para Alejandra y para toda la gente que de pronto no le quedó muy claro. Pues la idea es que las personas que estén pasando por un mal momento se vinculen a alguna fundación y de esta manera, pues garantizamos que las cosas sean justas y legales porque muchas veces se presta para confusiones. Exacto, y organizadas. Entonces, es la mejor forma de hacer las cosas gracias al Banco de Alimentos como siempre recibiendo todas estas donaciones y poniéndole muy buena actitud a este tipo de campañas. A ustedes mil gracias y sin duda alguna la Alimentatón. Es un evento al que nos debemos vincular sin ningún interés. El único interés es ver sonreír a los demás. Queremos que quede una cosa muy clara que es muy sencilla. Mira, en tu casa no botes comida, no la botes, no la botes. Dice un dicho popular, el que guarda manjares come pesares. Por favor, no los guardes, dónalos. Eso de que me lo voy a comer más tarde, tú sabes que no te los vas a comer, dónalos, entrégalos. No se bote comida, es mejor donarla. Y hay un lema nacional que dice la comida sabe mejor cuando la compartas. Muchas gracias padre, gracias María Alejandra.